Autoridades del GAD Municipal de Chordelé de la provincia de la Suay llevaron a cabo la presentación de las actividades por celebrar el séptimo aniversario de la integración de Chordelé a la Red de Ciudades Creativas en la UNESCO. El alcalde de Ifilio Arrévalo señaló que las festividades arrancan el 31 de octubre con el desfile folclórico. Siete años en donde hemos preparado una agenda muy importante que arrancamos el día jueves 31 con un desfile folclórico y artesanal por las distintas calles del Cantón de Chordelé a partir de las 10 de la mañana para luego concentrarnos en la misma plazoleta para la sesión solemne conmemorativa con muchos alcaldes invitados de todo el país. También estará el alcalde desde Galápagos, estarán también autoridades nacionales, provinciales y locales para esta importante sesión. Luego tendremos también shows artísticos, estará el día 31 Sairo y la orquesta de los hermanos Plasencia. Para el 2 de noviembre darán continuidad con la feria y además de presentaciones con artistas nacionales e internacionales, así también afrandanzas y otras actividades. El día 2 de noviembre estará continuando la feria, pero estaremos también con un evento artístico muy importante, estaremos con Segundo Rosero desde nuestro país, desde el hermano país del Perú nos estará Rosigual. Y también tendremos una danza importantísima el día domingo 3, una danza donde están invitadas todas las danzas desde las provincias de nuestro país. También queremos agradecer a los grupos de aquí de la ciudad de Loja, estará la agrupación del Teatro Quimera, estará Yapaicay del grupo folclórico de aquí desde Loja. Creo que es importante compartir estas tradiciones y culturas que tiene cada una de nuestras ciudades, cantones y también nuestras provincias. De igual forma mencionó los principales atractivos con los que cuentan sus parroquias, destacando los emprendimientos tanto en artesanías como tejidos y varias actividades que realizan los habitantes de sus sectores. Empezaremos por la parroquia San Martín de Puchillo, conocer este importante parque que tiene una orilla como se llama Manzana Pamba, conocer también del exor, su playa, un río bastante importante, sus orillas, sobre todo muy tranquilo. Conocer la parroquia principal, tres lagunas a quienes les gusta visitar la naturaleza, disfrutar de su gastronomía, de la pesca deportiva. Conocer la parroquia La Unión, donde existe el recorrido de la joyería, la ruta de la joyería en esta importante parroquia, en donde ustedes pueden ver a sus artesanas y artesanos elaborando distintas piezas de joyería en filigrana y los tejidos en oro y plata. Y también visitar nuestro canto de Chordelé, que deciden nuestras artesanas y artesanos en la famosa feria Huaca de Oro, que están todas las semanas, sábados y domingos, y en este momento por cumplir siete años vamos a estar desde el día jueves hasta el día domingo, con una amplia gama de artesanías en donde estarán no solamente los sombreros de Paja Toquilla, sino también los distintos objetos que lo hacen en Paja Toquilla, en el calzado, en la cerámica y la joyería. Es por ello que el alcalde de Chordelé, Gedeifilio Arrévalo, hizo la invitación a la ciudadanía en general a visitar este cantón lleno de encanto, tradición y cultura. Gracias a todos ustedes, que si ya van a Cuenca, pues visiten Chordelé, como tenemos nuestro nuevo eslogan. Si estás en Cuenca, visita Chordelé, vayan a Chordelé, disfruten de su gastronomía, conozcan su mercado, las bondades, la calidez de nuestra gente, las bondades en la gastronomía, a probarse su juicito con papa, su motepata, su cafecito con tortillas, sin duda los helados exquisitos que también nos hacen nuestras artesanas en heladería, a tomarse una cervecita, la cerveza artesanal. Para La Mienga TV informó Edwin Morocho.